En la zona 0 del Cerro del Chiquihuite inició el derribo de 3 de las 11 viviendas consideradas en zona de riesgo por deslaves en la colonia Lázaro Cárdenas, segunda sección del municipio de Tlalnepantla, Estado de México. La Coordinación Municipal de Protección Civil y la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México informaron que iniciaron los trabajos de demolición de las casas con daño estructural provocado por el desprendimiento de rocas. El gobierno del Estado de México divulgó que en días previos, trabajadores realizaron recorridos para retirar tanques de gas que había en las casas ahora demolidas, además de que corroboraron que ya no hubiera personas en el interior de los hogares. Detallaron que hasta el momento se han realizado tres demoliciones totales de casas y una parcial. Asimismo, añadieron que se tuvo que quitar el baño y una habitación de una vivienda para permitir las maniobras de demolición. Este martes se introdujeron 10.000 toneladas de material para estabilizar las rocas de la zona del derrumbe del Cerro del Chiquihuite. De acuerdo con los estudios realizados por especialistas, se estima demoler 11 casas cuyos residentes ya fueron notificados. Somos 4teinfo y más, esperamos que la información te sea útil y si te gustan nuestros videos suscríbete y danos like. Gracias. 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 Gracias por ver el video.